25 años. ¿Quién se tatuó toda la espalda, chicos? Yo. ¿Vos te tatuaste toda la espalda? ¿Y viniste con ese vestido que no la podemos mostrar? Ahora te puedo mostrar un hombre. No, más o menos. Un hombrito te puedo mostrar. A ver. Bueno, esa es mi espalda. Ah, mira. Ahí está. Ah, bueno. Es un mandala. Sí, es una especie de mandala. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay una fortuna en tu espalda. ¿Cómo se ha tibelsita tan linda, no, tatuada? Estoy enamorada de mi tatuada. ¿Qué significa? ¿Significa algo? A ver qué se vea. Dos calaveras. Dos calaveras. Sí, en realidad, el deseo, dice Alegría Serena, mi deseo más grande era el de tatuarme, más allá de querer tatuarme particularmente eso. Y lo fui hablando con Sebas, de Mandinga Tattoo. Qué lindas rosas. Las rosas son divinas. Sí. Y entonces está tatuando. Pero también una calavera. Tiene dos calaveras, dos rosas y una especie de mandala que las une. Eso no es nada poblerino. No, es verdad. No, bueno, pero ya hace más de 30 años. Es más, te van a rajar. Los pueblerinos pasan por el interior. Ahí lo digo. No, 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 se ha cambiado, se ha cambiado. ¿No te parece, Pichana? No, sí, no, no, no es, no es. No, sí, chicos. No, ahora los gauchos están todos tatuados. ¿No me tatuarías? Hay una cosa de ti. No, yo tampoco. A mí me gusta. Pero si te gusta. Yo estoy pensando en tatuarme las cosas que van cayendo, ¿viste? O sea, hay cosas que van, ya no están. Ojo, haces un dibujo que ayuda. Claro, ayuda, disimulas, terminas negra, ¿viste? O sea, de acá para abajo soy afroamericana. Viste, la chica de Tinelli Mica me parece que tiene tatuado acá todo el cuello. A mí me impresiona. Candelaria. Candelaria, sí. Candelaria. Sí, a mí tanto, tanto tatuaje también me impresiona mucho, pero... ¿Pero es el guadalito? ¿Te hiciste la espalda un mapa? No, pero estoy hablando de todo el cuerpo, ¿no? No, es como... Yo me voy a tatuar pelo, pelo largo. Pero claro, hasta acá. Y abdominales. Vos sabés que, sí, hay tipos que tienen tatuada la pelada. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Ah, sí? Y sí, de golpe decían, mirá. No, rulo, no, es raro. Pero si me mirás bien. Chicos, te tatúan las cejas, perdón, a las mujeres, te tatúan las cejas, los paquillajes, la lengua, el borde de la boca, el borde de la boca, quedé toda tatuada. Los ojos adentro, Mirta. Hay chicos que se tatúan en lo blanco del ojo, ¿no? Sí, 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 están en color en el ojo. ¿Cómo se llama uno que es conocido, que es grandote, que está todo tatuado? ¿Cómo se llama? ¿Es famoso? ¿Quién? Sale en televisión un señor, un muchacho, un hombre que está todo tatuado, ¿eh? ¿Tineli? ¿Marcelo? ¿Tineli, claro. Marcelo Hugo. Marcelo Hugo. Uno grandote que está tatuado. Ah, el patón Basile, el bordeador. Es el patón.